Estamos con cómputos propios, sorprendentemente mucho más avanzados que el cómputo oficial, en ese sentido, marcando diferencias muy profundas con lo que es la información oficial hasta ahora publicada. Consideramos que está siendo muy fragmentada esta información provincial. ¿Y cuáles son los números que ustedes poseen? Tenemos números, a ver, si me dejan ver por acá, tenemos números. Hay 396 mesas cargadas un minuto atrás por el centro de cómputos oficial, ¿verdad? Nosotros a esta altura tenemos 671 mesas cargadas, de un total de 2.203, que es toda la provincia, es decir, todavía estamos muy embrionariamente cargando mesas, pero bueno, ya mucho más avanzados que el centro de cómputos de la provincia. El centro de cómputos de la provincia no refleja la carga que teníamos cuando teníamos nosotros cargados 396 mesas, como está ahora el centro de cómputos. Evidentemente, se está fragmentando, se está pasando una información absolutamente capciosa, creemos, en este caso. ¿Se está cargando selectivamente? No me cabe ninguna duda al respecto, no me cabe ninguna duda al respecto. Era esperable, por otro lado. Pero nosotros tenemos guarismos que si bien no son todavía favorables a Camao respecto de Colombia y en Gobernador, estamos muy parejos a nivel provincial, faltando cargar enormidad de lugares donde nos ha sido muy favorable el resultado, nos falta muchísimo de Goya, faltan circuitos muy importantes de la ciudad de Corrientes, donde el resultado nos ha sido muy favorable. En Santo Tomé, que es un lugar donde hemos ganado, no sé si por el 70%, han cargado cero mesas, lo que nos permite a nosotros, aún sin cargar estos lugares, nosotros tampoco hemos cargado, es cierto, tenemos 671 mesas con una mínima diferencia en Gobernador de 84.884 votos para Ricardo Colombi y 82.497 votos para Camao. Esto hace una diferencia del 48.9% a 47.52%, habiendo escrutado ya nosotros, según datos obtenidos de cómputos propios, pero haciendo una carga mucho más rápida que el centro de cómputos oficial, 671 mesas a minutos atrás. Esto ya seguramente ha variado ahora mientras estamos conversando con ustedes y evidentemente la carga del centro de cómputos de la provincia es mucho más lenta que esta. No nos cabe ninguna duda de que vamos a revertir esto. ¿En el rubro intendente? En el rubro intendente estamos también con datos ajustados, pero insisto, con una tendencia absolutamente decreciente de parte de los candidatos de ECO, a nivel gobernador, a nivel intendente aquí de la ciudad de Corrientes, y por otro lado, una tendencia creciente de nuestros candidatos, esto es haciendo una proyección de lo que ha venido cargándose desde el inicio hasta ahora. ¿En las ciudades más importantes está ganando Camao? En las ciudades más importantes está ganando Camao, está ganando Camao, tal vez con alguna goya de Corrientes está ganando Camao, no cabe ninguna duda de ello. ¿Pero no hay mesas cargadas? Sí, sí, estoy diciendo que tenemos un tercio de mesas cargadas más o menos de capital, lo que pasa es que estamos hablando de un total que excede ese tercio, estamos hablando de 200 mesas cargadas en capital contra un total de 671 mesas que tenemos cargadas, a esta altura ya debe estar desactualizado, llevamos 10 minutos hablando y seguramente ya tenemos desactualizado porque nuestra carga sí es bastante ágil y veloz. Incomprensiblemente no podemos predecir lo mismo de los cómputos oficiales que entiendo que están siendo selectivamente cargados. Es importante toda la provincia, pero sin duda es que la carga de goya más lo que está restando de capital, dos tercios de las mesas, van a dar recién el veredicto de este resultado provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!